Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia, donde la protagonista es bastante peculiar. Ella se llama Alice Brautigan, natural de Connecticut, pero ahora vive en las islas de Hawaii, donde se dedica de forma profesional a tratar temas de medicina holística en el Instituto Integral de Alimentación. Por supuesto, Alice es vegana y tiene ciertas costumbres que te sorprenderán. Una de sus prioridades es retornar a un modo de vida básico, como fuente de equilibrio para la psiqui y el cuerpo. Un cuerpo natural es la forma de tener una salud vibrante, afirma. Mas no solo aplica esta filosofía a su vida, sino trata de compartirla con el resto, proporcionándoles herramientas, apoyo y motivación para conseguirlo. Desde hace más de un par de años que esta joven prosigue una dieta rigurosamente vegana y todo cuanto efectúa para su salud lo ha ido documentando mediante su canal en YouTube, Raup Alignman, donde justamente un video de su canal causó controversia, donde explica por qué razón no se depila. Ella afirma que lo hizo para inspirar a otras mujeres, y que no se sientan obligadas, dada esta regla social, a tener que depilarse. Además de esto, apunta que escuchó ciertas estadísticas que señalan que una mujer pasa 72 días a lo largo de su vida depilándose y evidentemente no está presta a perder ese tiempo. Alice comenta que es preferible viajar o bien charlar y compartir con amigos esos 72 días, ya antes que tirarlos a la basura depilándose. Y también invita a otras mujeres a procurarlo, siempre que se sientan persuadidas a ello. A esta costumbre ha sumado otra confesión que sorprendió, ya que ella dice que lleva un año sin usar desodorante, puesto que no está en favor del empleo de químicos, y asegura que la dieta que consume a diario hace que su cuerpo emita menos olores que la gente común, que se nutre por ejemplo con hamburguesas y patatas fritas. Sus comestibles se componen esencialmente de frutas y verduras y esto la hace un poco menos olorosa, con lo que no resulta necesario usar ningún producto químico como hace cualquier chica de 22 años. Mis hormonas se balancean poco a poco más y la fragancia de mi cuerpo se ha alterado un tanto. Tu cuerpo comienza a olfatear diferente conforme al alimento que pongas en él, comenta. También ciertos estudios dicen que los químicos de ciertos desodorantes para mujeres favorecen el cáncer de mama. Un motivo más para que Alice haya decidido dejarlos claramente. Pero atentos, esto no significa que no se bañe o que no cuide su higiene personal. Para nada. Sencillamente se trata de no emplear productos químicos. ¿Sabes? A medida que tenemos más abundancia de comida en los países occidentales, comemos de peor manera, alimentándonos con demasiada carne y productos que tienen demasiados productos químicos. Infórmate sobre los beneficios de la comida vegetariana y las ventajas de consumir productos naturales. Es algo que tu cuerpo y tu entorno te lo van a agradecer. Quizás, si entre todos aportamos cambios a nuestra vida, al ver los resultados, muchos puedan seguir nuestro ejemplo. Muchas gracias por mirar el video. Si te gustó, te invito a que lo compartas con tus amigos. Les mando un abrazo fuerte y les deseo buenas noches. Gracias por ver el video.